Míralo, se lo ve, se lo ve, el man llega y me toca, el man no, porque el man salió, el man salió, lo venía siguiendo o algo así, porque el man venía, el man es muy atreído, el man de una vez, mira por donde llegó el otro, es que quiero ver el otro, porque mira, y era un domiciliario, y aquí llega el otro, míralo, también era domiciliario o no, no, míralo, míralo, venía caminando, lo traía en la otra moto, y ahí este es que, pero ese man me lo puso en el pecho, y tranquilo, ahí se le iba a puto a ayudarlo, y por acá venía el vecino que fue el que le hizo los tiros, pero vení, miremos la moto que, él tenía que venir en la otra moto, pero mira, este otro domiciliario pasó dos veces, mira, este le hizo los tiros, trá, 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 uy, ahí cae y se cae, nomás le respondió, pero miremos aquí la otra moto, yo creo que eran los dos domiciliarios, que eran los dos,